Alfonso Cancino, tú eres el primer comentario del video de ayer, lo has logrado dos veces consecutivas, así que tú encabeza la lista para ganarte la gorra. Recuerden, la persona que obtenga más primeros comentarios a lo largo del mes se gana la gorra. Por cierto, hoy se estrena Black Panther Wakanda Forever, les aviso, para que se programen y vayan a ver la película. Yo me voy a tardar porque estos videos se están consumiendo todo mi tiempo. De hecho, no he podido ver Black Adam, pero espero poder ver estas películas lo más pronto posible para compartir mis impresiones con todos ustedes. Ahora, la pregunta que me han estado haciendo, y me han estado preguntando cosas muy raras, es ¿cómo es que Superman se corta su cabello y se afeita la barba? Así que vamos a ver la respuesta. Nunca se ha revelado cómo es que Clark se corta el cabello, pero los cómics explican cómo puede afeitarse. La mayoría de las veces usa piezas de metal de su nave para reflejar su visión de calor contra su caro cabello. En la serie animada, y en Luis y Clark, las nuevas aventuras de Superman, usan un método similar, pero usan un espejo normal para rebotar sus rayos. El Superman de Henry Cavill sale de la nave completamente afeitado y bien arreglado. Tal vez la nave traía un kit de barbero kriptoniano. Si realmente necesitara cortarse el cabello, podría usar kriptonita para hacerlo. De esa manera, se lo cortaría con unas tijeras normales. Otra alternativa, mucho menos dolorosa, es exponer su cabello a luz solar roja. Esta luz lo deja vulnerable como un humano. Misterio resuelto. Radio. Televisión. Bienvenidos a Tube Radio transmitiendo desde México las noticias de la cultura pop. Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla. Que ninguna noticia escape de tu vista. El día de ayer reportamos que Sean Levy estaba en negociaciones con Lucasfilm, pues ahora se rumora que Ryan Reynolds también está en conversaciones con ellos. Obviamente para protagonizar una película de Star Wars. Supuestamente es la misma película que va a dirigir Sean Levy. ¿Qué tan cierto sea esto? No lo sé. Para estos dos ya han trabajado en tres películas. Y además tienen una amistad más allá de su relación profesional. Por lo tanto, sí existe una posibilidad de que ocurra. Siempre y cuando se confirme la película de Sean Levy. Por otro lado, Reynolds ya trabaja para Disney. Ellos están haciendo la película de Deadpool, así que brinquear a otra franquicia sería muy fácil. Y aunque el universo cinematográfico de Star Wars ha sido bastante complicado, traer a Reynolds podría hacer que el estudio se siente un poco más seguro para comprometerse con esta película de Star Wars. Porque seamos sinceros, los directores no venden las películas, son los actores. Y Ryan está en la lista más alta en Hollywood. Y además los que vieron la película de Proyecto Adam, ya saben que él puede pelear con un sable de luz sin ningún problema. Por el momento vamos a tratar esto con reservas. Se los comento para que sepan que es un rumor con cierto fundamento. Ahora díganme si les gustaría ver a Ryan en el universo de la Guerra de las Galaxias. Cambiando de tema, se anuncia que Travis Fimmel va a regresar a HBO Max tras la cancelación de Criado por Lobos. Y se une a Dune the Sisterhood, que es la serie precuela de la nueva saga cinematográfica de Duna. Recordemos que esta se ambienta 10.000 años antes de los eventos de la película y está basada en la novela de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, que lleva el nombre de Sisterhood of Dune. De acuerdo con la sinopsis, este spin-off va a seguir a las hermanas Harkonnen, mientras luchan contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta conocida como la Bene Gesserit. Según la información, Fimmel va a dar vida a Desmond Hart, un soldado carismático con un pasado enigmático que busca ganarse la confianza del emperador a expensas de la hermandad. Emily Watson y Shirley Henderson también son parte del elenco. Si la cara de Travis se te hace conocida es porque él es Ragnar Lothbrok. Si viste la serie de vikingos, entonces sabes que él consiguió la fama internacional con ese personaje. Por el momento no se sabe cuándo van a lanzar este spin-off, pero ya se confirmó que las filmaciones van a comenzar pronto. Por ahora no hay información sobre la segunda parte de la película, pero esta sigue en marcha. Y ya que estamos hablando de precuelas, a principios de este año HBO Max anunció que estaba desarrollando Bienvenidos a Derry, una serie precuela de las dos películas de Stephen King de Andy Muschietti. Desde entonces no ha habido mucha actualización, pero sabemos que la serie va a comenzar en la década de los 60, en un tiempo previo a los eventos de la parte 1 de la película. Supuestamente la serie también va a incluir la historia de origen del payaso Pennywise. En su momento, Variety señaló que Andy y Barbara Muschietti iban a regresar para producir la serie. Y ahora están reportando que Bienvenido a Derry ya tiene dos showrunners. El primero es Jason Fudge, que es el guionista de la película de la Mujer Maravilla y también de la Era del Hielo Continental Drift. Y el otro showrunner es Brad Caleb Kane, en el pasado produjo las series de Moonhaven, Black Sails y Fringe. Variety asegura que HBO Max ya se comprometió a producir la serie, y están considerando a Andy Muschietti para dirigir el episodio piloto. Fuera de eso, no hay más detalles. Por otra parte, la serie de Andor empezó lenta, pero a lo largo de sus 7 episodios ha conectado muy buenos conrones. Pero desde el episodio 8 ha estado arrasando, y gran parte de ese éxito descansa en los hombros de Andy Serkis, quien hizo una aparición inesperada como Kino Loy. Pero la actuación del episodio de esta semana es suprema, todos los que vieron el episodio están pidiendo que le den un premio a este hombre. Me gustaría hablar más del tema, pero entraría en spoilers. Y los episodios de la prisión han sido los mejores de la serie hasta ahora, así que prefiero callarme para que ustedes los disfruten. Por cierto, el episodio de esta semana fue el número 10 y se llama One Wait Out. También hay que reconocer la actuación de Stellan Skarsgård como Lutten, porque también tuvo la oportunidad de brillar en este episodio con un buen monólogo. Si ya lo viste definitivamente quiero leer tus comentarios. Y no seas breve, extiéndete. Ya en el universo de superhéroes se espera que Black Panther Wakanda Forever debute con un gigantesco fin de semana de 365 millones de dólares. Por lo pronto la película ya fue certificada como fresca en Rotten Tomatoes. Los críticos de Tomatazo le dieron un 85% de agrado en el tomatómetro, con 52 reseñas. Miren, el consenso de los críticos del sitio dice que la película brinda un tributo conmovedor tras la pérdida de T'Challa, mientras avanzan satisfactoriamente con la franquicia, que Wakanda Forever es un triunfo ambicioso y emocionalmente para el UCM. Algunos sitios de renombre la etiquetan como una de las mejores películas de la fase 4, y la mayoría reconoce que el futuro de la franquicia está a salvo a pesar de la ausencia de Chadwick Boseman. A propósito, los críticos han elogiado las actuaciones de Angela Bassett y Tenoch Huerta, y según ellos Bassett va a estar en la contienda por los premios de la Academia. Ahora sobre el namor de Huerta, lo están etiquetando como un punto culminante y una adaptación imaginativa. Pero a pesar de que los críticos la aclaman, la película se posiciona en el puesto número 15 en la clasificación del UCM en tomatazos. Sin embargo, el hecho de estar certificada siempre ayuda a que una película sea más atractiva para el público. Pero como la película ya se estrenó, a partir de hoy vamos a tener las primeras reacciones del público en general, y de esta manera nos vamos a dar cuenta si lo que estos críticos dicen es cierto. Si ya viste la película en su noche de preestreno, deja tu comentario, pero hazlo sin spoilers. Solo dinos si vale la pena ir a verla. Ahora hablemos de Spider-Man 4. Primero que nada, esta película no se ha anunciado de forma oficial. Sin embargo, hay rumores que dicen que se va a estrenar en julio del 2024, y otros tantos dicen que Daredevil podría estar involucrado. Pues ahora les traigo algunas noticias prometedoras. Sobre todo para aquellos que se preguntan cuándo vamos a ver nuevamente a Tom Holland en el UCM. Pues parece que el sitio de Cosmic Circus tiene la primicia. Ellos lanzaron un tuit que incluía un gif de Tom Holland diciendo, así es, soy Spider-Man. Y escribieron lo siguiente, espero que Tom Holland esté teniendo un gran día. Al final de la oración agregaron un emoji de cara guiñando un ojo, así como que señalando que algo estaba pasando. Y después otro insider les dio el crédito dando a entender que ellos fueron los primeros en insinuarlo. La única diferencia es que Culture Spider fue más directo, y lo dejó bastante en claro. Se acerca un nuevo acuerdo con Tom Holland. Por el momento, Cosmic Circus señala que el nuevo contrato de Holland no incluye apariciones en Disney Plus. Ya agregaron que si reportan algún acuerdo con apariciones en un programa de Disney Plus, lo más probable es que no sea real. Recordemos que anduvieron circulando rumores de que Sony buscaría a alguien más para interpretar a Spider-Man. Pero seamos sinceros, si hicieran eso sería el movimiento más estúpido en Hollywood. Por otro lado, como saben, el nuevo DC Universe está listo para presentarnos una nueva era de películas y series de televisión, pero parece que James Gunn se está tomando su tiempo para anunciar los nuevos proyectos. Pero ahora él mismo aclaró cuándo podría llegar ese anuncio. Bueno, más o menos. Miren, un fan le preguntó cuándo llegaría el anuncio de la nueva pizarra de DC Universe. Miren, mejor a continuación les voy a leer su conversación. Ustedes acaban de tomar el control de DC Studios, pero ¿cuándo podemos esperar un nuevo anuncio de proyectos del DC Universe? Y Gunn le contestó, danos la oportunidad de recuperar el aliento. Acabamos de llegar. Lo curioso es que David Sadlap ya había confirmado durante la reunión de inversores que Gunn y Peter Safran ya tenían una visión y un plan poderoso. De hecho dijo que era uno que iba a mejorar las películas de DC con un enfoque creativo más unificado. Así que por lo pronto nos vamos a quedar con las ganas de conocer cuáles son los proyectos que vienen. Sin embargo, ya sabemos que Gunn y Safran buscan desarrollar una estrategia a largo plazo en el cine, televisión y animación, para llevar esta franquicia al siguiente nivel de narración creativa. Por lo pronto, Gunn y Safran resaltan a cinco superhéroes del DC Universe, y son Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman y, sorprendentemente, Harley Quinn. Esto indica que estos son actualmente los cinco personajes más importantes a los ojos del estudio. Bueno, a los ojos de James Gunn. Recuerdan que ayer les compartí la noticia de que James Gunn podría haber anunciado la llegada de Lobo a DC Studios. Pues la cosa se ha puesto mucho más interesante, porque muchos aseguran que Jason Momoa lo va a interpretar. ¿Qué tan cierto sea esto? No lo sé. Es cuestión de interpretación, así que mejor dejo que ustedes decidan. Pues resulta que le preguntaron a Momoa si la publicación de Mastodon de Gunn sobre el lobo estaba relacionada con su comentario de que sus sueños serían realidad bajo la tutela de Gunn y Peter Safran en Warner Bros. Y es que en un momento el entrevistador le dice que James publicó una foto del lobo, y inmediatamente Momoa le dice, ¿De verdad publicó la foto del lobo? ¡Muéstramela! Y en ese momento le vuelven a preguntar si su declaración y la publicación están conectadas. Y Momoa contesta lo siguiente, bueno, todos saben que soy fan de los cómics, y fácilmente pueden investigar cuál fue el cómic que más coleccioné, y fácilmente descubrirían a qué me refería. Aquí el detalle es que en más de una ocasión Momoa ha comentado que quería asumir el papel del lobo en el pasado. De hecho se lo dijo al New York Times. Esto fue antes de que consiguiera el papel de Arthur Curry, o sea Aquaman. De hecho investigando encontré la historia del New York Times, donde Momoa les cuenta que Zack lo llamó y quería que hiciera una audición para Batman. Y entonces Jason le dijo, nah, no puedo verme como Batman, así que casi dije que no a todo. Pero hice la audición y lo interpreté como si Batman fuera un vagabundo, una especie de estafador. Sabía que no me iban a elegir, así que pensé que también podría ser algo divertido. Hice eso y fue exactamente lo que Zack quería para Arthur Curry, así que me llamó a la oficina y me dijo, ¿Sabes a quién quiero que interpretes? Y yo le contesté, a Lobo, el cazador de recompensas alienígena de cabello largo, fumador de puros y motociclista del universo DC. Momoa dijo que la razón por la cual dijo Lobo es que él pensaba que es la única persona que puede enfrentarse a Batman y Superman. Pero Snyder le dijo que no era Lobo, y luego le dijo que la buena noticia es que tú eres Aquaman, pero la mala noticia es que nadie lo va a saber durante los próximos 3 o 4 años. Después de esto Jason dice que todo fue brutal, simplemente tratando de aceptar trabajos ocasionales, y pues de repente estás en la Liga de la Justicia, en Batman y Superman y luego se dieron las películas de Aquaman. Miren aquí lo importante es que en el pasado también dijo que Lobo es el único personaje de DC, además de Aquaman, al que le gustaría interpretar. Incluso en el 2019 se lo volvieron a preguntar, y él dijo nuevamente Lobo, y señaló que le gustaría interpretar a un villano. Entonces ahora díganme ustedes a qué conclusión llegaron. Para empezar el pero más grande es que va a ser muy confuso verlo como Aquaman y como Lobo, pero tomando en cuenta que Lobo es un extraterrestre, por lo tanto el maquillaje facilitaría la cosa. Y si el personaje fuera hecho por CGI, entonces podría hacerlo sin ningún problema. Josh Brolin lo hizo con Thanos y Cable. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche por este mismo canal, pero no se despeguen porque aún hay más. Cuídense y cualquier actualización se las doy mañana. Películas similares a Alien. En Pandorum dos hombres se despiertan en una nave espacial sin tener idea de quiénes son, cuánto tiempo han estado ahí o cuál es su misión. Pronto se darán cuenta que no están solos y la cosa es peor de lo que imaginaban. En Life un grupo de científicos descubre vida extraterrestre. Cuando la reviven, ésta comienza a perseguirlos por toda la nave con el único objetivo de llegar a la Tierra. En Underwater un terremoto acaba con una instalación submarina y los sobrevivientes deberán de volver a la superficie, pero pronto se darán cuenta que los están persiguiendo unos monstruos marinos. Disfruta de las películas. Ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con Jason Momoa. La verdad, muero de curiosidad de saber si él va a interpretar a Lobo. Así que... Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Jason Momoa tiene posibilidades de interpretar a Lobo y Aquaman en el nuevo DC Universe. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Jason Momoa tiene probabilidades de interpretar a Lobo y Aquaman en el nuevo DC Universe. Todas las señales indican que sí. Todas las señales indican que sí. Esa es la respuesta de nuestro oráculo. Ya el tiempo les demostrará que nunca se equivoca. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos mañana. Y recuerden, en este canal siempre hay noticias y siempre hay mucha programación. Así que nos vemos mañana. Chau.